Música Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, de la mano con nuestra Reina del Cielo, celebrando y augurando esa natividad de la Santísima Virgen María. Por eso, de la mano junto a ustedes, seguimos para celebrar esa gran solemnidad, esa gran mujer que Dios Padre nos ha colocado, esa Madre hermosa y bondadosa. Por eso, todos de la mano, todos allí en sintonía de Jesús, José y María, de la mano de ella, de nuestra Reina amorosa y bondadosa, iniciemos diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Virgen María, Madre de Dios, Reina y Madre mía, acudo a ti, llena de confianza y amor, porque creo que es por medio de ti que Jesús, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo tuyo, ha querido, quiere y querrá hasta el final de los tiempos, derramar sobre mí, pecador, todas las gracias, los bienes y la infinita misericordia que guarda en su divino corazón. Por esto te suplico, a ti, Madre de bondad y de misericordia, que me alcances de Jesús, la conversión de corazón, el perdón de mis pecados, el remedio de mis necesidades, la fortaleza en mis pruebas y sufrimientos, el consuelo en mis tristezas, sobre todo la salvación de mi alma. Y lo que te pido en esta novena, si es según la voluntad de Dios Padre, para mayor gloria suya, alabanza tuya y bien de las almas y de mi alma. Amén. Mi Reina del Cielo, nuestra Santísima Virgen María, seguimos de pie y de mano de tu mano para que tu Virgencita bendita intercedas ante todos nosotros, sobre todo por la salud mundial, colocándote a todos los enfermos, tú los conoces, Madre hermosa, tú sabes lo que estamos en estos momentos colocando todos y cada uno de los que estamos haciendo esta gran novena para celebrar tu natividad. Por eso te pedimos que nos ayudes, Madre Santa, que nos des la salud, que nos des la fuerza y la fortaleza de tu Hijo para seguir adelante. Amén. Quinto día de la novena, a la natividad de la Santísima Virgen, Virgen María, Madre, auxilio, salud, refugio, consuelo, socorro, abogada de todos aquellos que te necesitan y acuden a ti con confianza y amor. Tú, que yendo a visitar a tu prima Isabel y luego en las bodas de Caná me diste ejemplo de amor, de generosidad y solidaridad con el prójimo, manifestándose en ambos momentos a través de ti, la divinidad y el poder de Jesús. Enséñame a tener ese espíritu de generosidad y de solidaridad para con todos los que forman parte de mi vida, con todos aquellos que de algún modo necesiten mi ayuda, especialmente con los más pobres y también en aquellas necesidades no muy lejanas que estén en las que sea necesario el milagro y el poder de la caridad. que como tú y con tu ayuda también yo lleve a Jesús allí a donde yo vaya para que descubra a través de mí sierva inútil el poder y la misericordia de Jesús y como tú en mi oración presente Virgen y sin cesar a Dios Padre las necesidades de los hombres y del mundo resplandeciente lirio del paraíso Adorable María el Espíritu Santo se deleita en tu nacimiento porque ve en ti el alma nunca manchada por el pecado que sería por siempre digno templo para él que tu nacimiento también dé alegría a mi alma obteniéndome del Espíritu Santo su amor divino y la perseverancia final queridísima madre por favor ruega por mí y por todas estas intenciones que estamos colocando en esta santa novena por eso para honrar a la Santísima Trinidad decimos tres salves y un gloria Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración final oh gloriosísima niña que con tu feliz nacimiento has consolado al mundo alegrado al cielo y aterrado al infierno has dado ayuda a los caídos consuelo a los tristes salud a los enfermos y alegría a todos te suplico con los más fervorosos afectos que renazcas espiritualmente con tu santo amor en nuestras almas renueva nuestro espíritu para que te sirvamos enciende en nuestro corazón para que te amemos y haz florecer en nosotros aquellas virtudes con las que podamos hacernos siempre más agradables a tus benignos ojos oh María sé para nosotros madre haciéndonos experimentar los saludables afectos de tu suavísimo nombre que la invocación de tu nombre sea alivio en los trabajos esperanza en los peligros escudo en las tentaciones aliento en la muerte sea el dulce nombre de María como el júbilo en el corazón amén te suplico Señor y Dios mío que escuches a tu madre y me concedas a las gracias que ella te solicita en favor mío y de toda esa audiencia queremos sentirla amarla y servirla con tu mismo amor y contar siempre con su intercesión todopoderosa ante tu corazón para que guiada acompañada y defendida por ella y siguiendo su ejemplo pueda amarte y servirte en esta vida y gozar con ella y con todos los ángeles y santos del amor de la santísima trinidad por toda la eternidad pídeselo por mí por todos nosotros que estamos aquí en esta radio por toda nuestra querida audiencia y en tu nombre a Dios Padre con quien vives y reinas en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén Oh Virgen naciente esperanza y aurora de salvación para todo el mundo vuelve venigna tu mirada materna hacia todos nosotros reunidos aquí para celebrar y proclamar tus glorias Oh Virgen fiel que siempre estuviste dispuesta y fuiste solícita para acoger conservar y meditar la palabra de Dios haz que también nosotros en medio de las dramáticas vicisitudes de la historia sepamos mantener siempre intacta nuestra fe cristiana tesoro precioso que nos han transmitido nuestros padres Oh Virgen potente que con tu pie aplastaste la cabeza de la serpiente tentadora haz que cumplamos el día tras día nuestras promesas bautismales con las cuales hemos renunciado a Satanás a sus obras y a sus seducciones y que sepamos dar en el mundo un testimonio alegre de esperanza de esperanza cristiana Oh Virgen Clemente que abriste siempre tu corazón materno a las invocaciones de la humanidad a veces dividida por el desamor y también desgraciadamente por el odio y por la guerra haz que sepamos siempre crecer todos según la enseñanza de tu hijo en la unidad y en la paz para ser dignos hijos del único Padre celestial amén amén y amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen sagrada María yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes y ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes madre hermosa y bondadosa cuídanos y protégenos y llévanos allí bajo tus rodillas maternas cubriéndonos con tu velo maternal e intercediendo en todas nuestras necesidades por eso danos en esta noche una noche reparadora que tú Virgencita bendita puedas estar junto a nosotros después de estas tres Ave Marías que te hemos regalado bendecida noche para todos ustedes queridos amigos queridos hermanos de Radio Natividad recuerden que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén feliz y bendecida noche los dejamos con la Santa Eucaristía de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo